La protagonista de la siguiente receta es el agua. Es muy importante estar hidratado, pero hay muchas veces que nos da pereza tomar agua. Sí, porque sí, clu, 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 clu. Pues vamos a hacer un agua rica, un agua que sepa un poquito. Un agua que nos va a ayudar a eliminar toxinas. Este agua es denominada agua detox. Vamos a meter en el agua una serie de alimentos, una serie de ingredientes que nos van a ayudar a estar mejor, más sanos y más guapos. Estos ingredientes son el limón, el pepino y la menta. Si no tienes menta, puedes utilizar también hierbabuena. Vamos a cortar todos los ingredientes. Los vamos a meter en una jarra, en un bote como este tan chulo. Le vamos a echar agua y lo vamos a dejar macerar como mínimo durante un día. Después lo colaremos. Las propiedades de los alimentos van a pasar durante este día al agua. Pues vamos a prepararlo. Lo primero que tenemos que hacer es lavar muy bien nuestros productos. Vamos a empezar por los limones. Vamos a cortarlos en rodajas. Los pepinos. Metemos estas rodajas tan vistosas en nuestro bote. Si no os gusta mucho el limón, disminuid la cantidad. Yo he puesto dos limones para un litro de agua, pero si os parece muy ácido, poner solamente uno. También lo que podéis hacer es añadirle un poquito de sacarina, un poquito de azúcar, de algo que le mate esa acidez. Pero yo me lo tomo sin nada. Así me parece que es más depurativo. Metemos la menta. Y por último, el agua. Voy a añadirle un poquito más. Lo tapamos. Y así lo dejamos durante un día. Después lo colamos. Además de que va a tener un sabor muy rico, va a tener muchísimas propiedades. Solamente el agua con limón ya es una maravilla. Es súper beneficioso para la salud porque el limón, aparte de tener vitamina C, es muy bueno para eliminar el colesterol, para adelgazar, para el sistema inmunológico. Después el pepino, pues antioxidante. El pepino evita que nos inflamemos, que nos hinchemos. Y la hierbabuena y la menta nos ayudan a hacer las digestiones fenomenal. Además, una vez que lo coléis, este pepino, esta menta, esta hierbabuena y este limón, lo podéis volver a utilizar por lo menos dos veces más. Pues nada, a desintoxicarse bien. A una tradicional ensalada de aceitunas y tomate le vamos a dar un toque muy especial porque la vamos a hacer templada.